No van a apostar por ti, siendo igual, siendo paya que siendo gitana. Te van a exigir el doble o el triple que a una persona que no es gitana. Para ayudar a todas esas mujeres que en su día, en su momento, no pudieron retomar, no pudieron continuar con sus estudios. El problema que tengo con todas estas mujeres es que la motivación es instantánea y la desmotivación también. Estamos en la zona Palma-Palmilla, zona de licencia de la transformación social. Y esto está de nuevo un poco como un colegio gueto, donde se segregan a niños con el mismo perfil, es un lado a un lado con el mismo perfil, tanto familiar como económico. La población que tenemos en este colegio es una población tanto gitana, que oscila en el 50% de la población del colegio, y la otra mitad del colegio es familia inmigrante. Pues es fundamental, es muy importante, No realizar solamente una labor docente donde impartamos contenidos que son los que nos obligan a la ley educativa, sino que también tenemos nuestra implicación entre que hay un poco más allá. Debemos ser padres, debemos ser psicólogos, debemos ser médicos y como si tenemos que ir un día a llevar a los niños a su casa o recogerlos porque un día no quieren venir o porque el padre no puede traerlos. Las Casillas es un barrio de familia de hernia gitana, aunque en una mínima parte no son como se suele decir payos. Pues nada, el día a día de una familia de Las Casillas es una guerra y en esa guerra empieza la casa, del escalón para adentro empieza la guerra. Además de que son invisibles, lo señalan. Ahí todo el mundo tiene una marca en la frente. ¿Eres de Las Casillas algo has hecho? Las Casillas está ahí, está tapada por las cañas y mientras se está tapada por las cañas, el problema es hacer la suerte, no existen Las Casillas. El día que se corten las cañas, ya estará en Las Casillas y pronto se descortarán las cañas y estará en Las Casillas y hay niños y hay madres. Las Casillas y la cantar le Gumbo. Gracias a la idea. Gracias por ver el video.